Esneider Pinilla, ex subdirector de la ONGD, se declaró culpable y pidió perdón en carta pública. Le fallé a mi familia. Esneider Pinilla publicó una carta de arrepentimiento dirigida a jueces de pano quemado en la que admite su participación en la red de corrupción, pidiendo perdón a su familia y adiós, y aceptando las consecuencias de sus actos. A tan solo un día de la audiencia de imputación de cargos, Esneider Pinilla, ex subdirector de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desaster y ONGD, sorprendió con una carta de arrepentimiento y perdón dirigida a los jueces del complejo judicial de pano quemado. En la misiva, Pinilla no solo admite su culpabilidad, sino que también expresa un profundo remordimiento por sus acciones. Soy culpable. Lo sé. Lo acepto. Y así lo reconoció desde el primer momento. Le falté a mis padres, a mi familia, a mis hijos. Lo lamento muchísimo. Inicia la carta, marcando un tono de sinceridad y constricción. Pinilla nos catima en detalles sobre su involucramiento en actividades ilícitas. Fui parte de una estructura criminal donde por orden de mi jefe se sobornó a congresistas. Se le dio dádivas a otros funcionarios del gobierno. Nos torcimos de la peor manera. Y le pido a Dios que me perdone, confesó, evidenciando la gravedad de los delitos cometidos y la magnitud de la red de corrupción en la que se vio inmerso. El estudio director también reflexiona sobre las alternativas que tuvo durante el proceso legal. En este proceso pude tomar caminos cortos como muchos poderosos esperaban. Pero el peso era inmenso. Me atormentaba de día y de noche. Me carcomía desde adentro y no podía seguir así, expresó, subrayando su lucha interna y la decisión de optar por la verdad a pesar de las consecuencias. Sé que enviré un tortuoso encierro, pero mis actos así lo ameritan. Decidí contar la verdad y con ella me siento libre. Aunque sepa que iré a la cárcel, pero me siento menos pesado y tranquilo. Concluyó Pinilla, destacando que, aunque enfrenta un futuro incierto y difícil, su confesión le ha brindado una paz interior que antes no conocía. La Carta de Eder Pinilla genera un impacto significativo en la opinión pública y el sistema judicial colombiano. Su confesión no sólo revela la profundidad de la corrupción dentro de la UNGRE, sino que plantea serias preguntas sobre la integridad de otros funcionarios y la abstención de estas prácticas corruptas en el gobierno. La audiencia de imputación de cargos promete ser un evento crucial para la justicia colombiana y el testimonio de Pinilla será pieza clave del desarrollo del caso.